Bueno familia, 2023 se acaba, aquí os traigo mi recap coleccionista con 10 artículos que he utilizado en 2023 El primero, Art Alive, firmado en Retro Barcelona por Juan Santos, Daniel Quesada y Bruno Sol Que son 3 cracks, 3 iconos, historia viva de los videojuegos, efectivamente de la época retro Así que el primero de ellos El segundo, directamente en Japón, Niki no Tokio, Disneyland Evoken Creo que lo he dicho bien, esta es una pasada, un juego un poquito diferente de los Magical Quest Me lo pillé en mi viaje a Japón, iba detrás de él y me hice con él en Super Potato Y contentísimo con la compra entre muchos otros, pero este me hizo especial ilusión El siguiente, esta Game Boy Light, exclusiva del mercado japonés, como sabéis, retroiluminada Un item chulísimo que no me podía faltar en la colección Muy disfrutable, muy jugable, aunque con cuidado por esto ya empiezan a picar muchísimo Seguimos con Japón, otra comprita allí, 7800 yen, este es Super Metroid en versión japonesa Que es muy guapo, muy bien de precio y contentísimo de incluirlo en mi colección Otra comprita que me hizo mucha ilusión, para acabar un poquito con Super Bootod En el último y me nace, PAL España, completo sin el manual en español, eso sí Pero bueno, con su manual en francés, contentísimo, no podía faltar en mi colección Pese a que es un poquito flojete, pero aquí lo tenéis Otro hito que no he pensado nunca que me haría con él y lo he hecho en este 2023 Hyper Dimension, completo, la versión PAL sin el manual en español, eso sí, el manual francés se lo lleva Pero bueno, para completarlo, Dragon Ball 16 Beats, era un must Y aquí lo tengo conseguido este año Va quedando poquito en mi viaje con Alex Torres y Perita Gamer, el cual disfruté muchísimo En Stargames Taragoza, me hice con este Battletoads de NES Para España, contentísimo, un juegazo súper divertido Que para ampliar mi colección de NES no podía faltar Comprado en la tienda donde pasamos un ratito increíble, así que aquí tenemos otro Lo que nos queda ya es de finales de año, esto fue para mi cumpleaños De parte de mi chica, contentísimo de que me lo regalara Disfrutadísimo, fue increíble que quería incluir en mi colección de Playstation Así que a elegir se vino para casa Nos vemos por aquí con muchísima merca más, un saludo familia